Acaba la Asamblea Nacional, dentro de su orden del día, de aprobar esta fecha conmemorativa del 27 de febrero, día de conmemoración nacional por la batalla del portete de Tarqui. Esta propuesta lo hizo la doctora Liliana Guzmán para este hoy que se dio la sesión de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve Artículo 1. Declarar al 27 de febrero como día de conmemoración nacional por la batalla del portete de Tarqui, acontecimiento que marcó un hito importante en la historia de los ecuatorianos, ya que representó el punto de partida de la consolidación de la libertad de nuestro país. Artículo 2. Ratificar como día de unidad nacional, día del civismo y día del ejército nacional el 27 de febrero, ya que la batalla del portete de Tarqui fue una proeza histórica de las fuerzas patrióticas junto a las tropas de la Gran Colombia. Artículo 3. Destacar la importancia de esta lucha histórica trascendental para la práctica educativa y por lo tanto instar a la institución encargada del Sistema Nacional de Educación para que fomente la conciencia histórica en nuestros niños jóvenes a través de campañas y programas dentro y fuera de los planteles educativos. Artículo 4. Incentivar la conmemoración de esta fecha en todas las funciones del Estado, así como en las instituciones educativas, en todos sus niveles, como un elemento que fomente el civismo, la identidad nacional y permita recuperar la historia de nuestros pueblos y países hermanos. Artículo 5. Reconocer al templete del portete de Tarqui ubicado en el límite de los cantones Cuenca y Girón de la provincia de la Azuay y a la Casa de los Tatados ubicada en la cabecera cantonal de Girón como lugares históricos, testigos de la memoria y del orgullo nacional, a fin de que se continúe rindiendo un homenaje cada 27 de febrero. Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tantos días de febrero del 2016. Creemos que es oportuna esta acción de la Asamblea Nacional de Justicia y de honradez con este pueblo, donde que, como digo, es del inicio que marcará definitivamente al Ecuador que hoy tenemos. Igual se va a plantear un proyecto para ver si se ha declarado un día de conmemoración nacional, también se declarara, se va a poner un proyecto para que se declare un día de descanso nacional. Me parece que es un deber que estaba, una deuda más bien que estaba pendiente con esta fecha tan magna, tan representativa para nuestro país. Entonces valía la pena ya de ser considerado un día cívico a nivel nacional. Mis felicitaciones, mi apoyo también que, de ser posible, la condecoración o el reconocimiento pleno a la doctora Liliana se haga el 27 de febrero. Los 100 votos han sido a favor, hoy mismo que se vive tan en este sueño de conflictiva en el país, así como que fue un momento oportuno para decir, no, vamos a darle deshonor a las Fuerzas Armadas, desde Sionor a Lugar, Sionor a Girón, Sionor a la Casa del Tratado, Sionor que merece nuestro pueblo y creo que se vivió este tema.